Bueno, nos vinimos a charlar con la gente del taller de Juegos Tiempo de Siembra. Estamos con la senio Elvia, que nos va a contar un poquitito acerca de las inscripciones mientras vemos cómo Benicio está destruyendo el lugar. No, no es para tanto. Benicio está con un poco de energía, bro. Hola, vení. Listo. Chau, cámara. No, este, te cuento que, bueno, que estamos en inscripción. Nosotros estamos en realidad en inscripción todo el año. Pero es que es el momento de más ingreso de nenes. Y de egreso de los que ya se pasan a jardín. Vienen al taller de Juegos nenes de edad bebés hasta 3 años. Y a los talleres de Juegos y Aprendizajes de 3, 4 años hasta aproximadamente 8, 10. Contanos un poco qué es lo que se hace en este taller de Juegos básicamente, porque vemos que hay muchas actividades. En realidad con los nenes más chiquitos es un trabajo, digamos, de ambientación, de trabajo afectivo con ellos y de enseñanza desde el juego, absolutamente. Con un horario muy flexible que depende un poco de las necesidades de la familia. Y con los nenes más grandes son actividades de aprendizaje y de mucho entretenimiento. Por ejemplo, este año tenemos como novedad el taller de fotoarte y el taller de cocina, que ya es un clásico que les encanta, que es una especie de laboratorio de comestible. Vamos a venir a ver, a ver cómo les fue en la cocina un día de estos. Sí, cuando no, aquí eran los miércoles a las 5 y media de la tarde funciona ese taller. Contanos un poco cómo es el tema o la metodología, mejor dicho, de la inscripción. Sí, la inscripción en realidad la pueden hacer personalmente viniendo acá al taller o llamando al teléfono que figura en la placa que tenemos en el canal o en las publicidades, que es el 590810. Y ahí les damos las indicaciones de cuáles son los requisitos, cuáles son las condiciones, cómo hacemos el periodo de iniciación para que los nenes se queden. ¿Vos vas a hablar? Dale, decile hola. Hola, decile. Hola, Maxi. Hola. Ven, date con el día, ¿querés? Ven con el día. Ale, saludá a la luz. Hola. Hola, Lu. Hola. ¿Qué tal? ¿Lo vas a saludar, Berni? Hola, decile. Hola, decile. Ay, qué bruta. Muy bien, entonces, contanos por último qué días están abiertos y en qué horarios. Estamos de lunes a viernes de 8 menos 20 de la mañana hasta las 17, 17.30 para los chiquititos. Exacto. En ese horario se vienen a escribir. Y los talleres para lenes más grandes funcionan desde las 17 aproximadamente hasta las 20 horas. Muy bien. Nosotros les agradecemos, es una muy linda iniciativa y un muy lindo lugar. Ella es mi amiga allá. Ella es la más chiquitita, Sofía. Es la más chiquitita que tenemos en este momento. Muy bien, nosotros les agradecemos nuevamente y les deseamos lo mejor para este 2016. Esperando que Benicio se tranquilice y que todo marche sobre ruedas. Suave, suave. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Chau, decile. Bye. Chau. Chau.